Algo que es muy importante para las familias colimenses, para todos los ciudadanos en el Estado, es que en el mes de septiembre se realiza el mes del testamento. Este mes del testamento es una acción coordinada donde el actor principal es el colegio de notarios y cada uno de los notarios en sus respectivas ascripciones. Esto es importante porque hacer el testamento con precios económicos módicos coordinados entre los propios miembros del colegio de notarios ayuda a que no solo le demos certeza jurídica a una familia, sino se evita realmente una serie de conflictos que muchas de esas veces dividen a las familias cuando alguien fallece y no deja un testamento y finalmente se van en ocasiones a los órganos jurisdiccionales y muchas de las veces el enfrentamiento, el encono y hasta se desgasta mucho, se deterioran las propiedades o los bienes a repartir. El testamento es algo muy importante y que deja claro la voluntad de una persona de testar a favor de sus familiares. Yo diría que por mi parte quiero reconocer al colegio de notarios y a cada uno de los señores notarios y de las señoras notarias para que podamos nosotros hacer del mes de septiembre la posibilidad para que los ciudadanos polimenses podamos asistir a las notarías y hacer nuestro testamento para dejar todo en regla. Yo quisiera pedirle al presidente del colegio de notarios, el licenciado Ramón Pérez Díaz, que está aquí con la directiva y con representantes de todos los municipios del colegio, que pudiera, si gustan ustedes, detallar más los aspectos fundamentales de esta importante colaboración que hace el colegio de notarios a la sociedad polimense en general. Cómo no. Muchas gracias, señor secretario. Señores representantes de los medios de comunicación, agradecerles su presencia, como ya lo expresó el licenciado Arnoldo Ochoa, y pedirle, señor secretario, que sea el conducto para expresarle al señor gobernador nuestro agradecimiento por permitirnos participar en esta campaña que ha sido... Consideramos los notarios muy importante porque un buen número de ciudadanos han hecho uso de este instrumento. Si bien es cierto, durante el año se da también esta posibilidad ya con los precios normales, pero como que el hecho de la publicidad que se le da a través de los medios de comunicación, el apoyo que se brinda por parte del gobierno del Estado, contribuye a que la gente decida realizar esta discusión tan importante, a grado tal que hay personas que se esperan al mes de septiembre para cambiar el que otorgaron el año pasado. Incluso hay quienes lo han modificado en tres o más ocasiones, precisamente por la discusión que se da, desde luego por los precios módicos que se dan. Si me permite, yo quiero hacer algunas reflexiones que traigo por aquí escritas. Pues la transmisión del patrimonio, la designación de tutor a los hijos menores de edad, dar instrucciones o establecer condiciones a los hijos mayores de edad, como el cobro de los créditos pendientes o el pago de las deudas, entre otras, finalmente es una disposición en donde se cumplen deberes también. Generan preocupaciones que se pueden evitar mediante el otorgamiento de un testamento. Toda campaña de tipo social lleva el propósito de su permanencia, para que los beneficios que se buscan se concreticen en el mayor número de personas. Tal es el caso de la campaña que se ha denominado Septiembre Mes del Testamento, que a tres lustros de su inicio ha fomentado la cultura del testamento como una disposición de última voluntad. La campaña ha mostrado sus bondades y cada vez se incrementa el número de personas que acuden a otorgar su testamento o buscan asesoría para decidir la mejor manera de disponer de su patrimonio. La participación del notariado polimense en dicha campaña, con el respaldo del gobierno que la promueve, ha sido esencial para el éxito que ha obtenido, a tal grado que muchas personas durante los restantes meses del año preguntan si habrá campaña en el siguiente mes de septiembre, no sólo por el descuento que se otorga, sino porque al escuchar de su implementación, toman conciencia de la necesidad de otorgar tan importante documento. Por ello, la adecuada difusión a través de los distintos medios de comunicación es fundamental para su eficacia. Nos congratulamos de ser partícipes de esta campaña y reiteramos nuestro compromiso con iniciativas que buscan la seguridad patrimonial y familiar de los solicitantes. Eso es lo que quiero comentarles por el momento. No sé si alguna compañera o algún compañero notario quisiera hacer algún comentario. Anteriormente, el gobierno del estado nos enviaba folletos ilustrativos sobre ese mes del testamento. Hasta ahora no hemos recibido nada. El año pasado tampoco. Incluso el año pasado, a mediados de septiembre, se inició formalmente ya el mes del testamento. Entonces, tuvo que prorrogar hasta octubre. Sí quisiéramos, como menciona aquí nuestro presidente, que la difusión por parte del gobierno del estado sea intensa para que la gente se interese, participe. Porque sí es importante la difusión, porque mucha gente escucha mucho la radio. La gente que necesita un testamento, escucha la radio. Otro de otro nivel, leemos periódicos. Entonces, sí quisiéramos que nos apoyaran con esa situación, aparte del apoyo que ya nos da, no cobrar los derechos fiscales que corresponden, ¿verdad? Porque en esa participación tiene el gobierno del estado. No cobran los derechos fiscales que corresponden, nosotros bajamos los precios. Eso es lo que puedo yo empezar. Sí, yo creo que es muy oportuna tu intervención y aquí vamos a hacer un compromiso para no solo solicitarles a los medios de comunicación, que este es un gran servicio que hace el Colegio de Notarios. Y por otro lado, independientemente de algunos estímulos que hace el gobierno del estado, nuestro compromiso de parte del gobernador Ignacio Peralta Sánchez es de apoyar al Colegio de Notarios. Entonces, vamos a utilizar no solo folletos que son importantes, sino ahora a través de las nuevas tecnologías de la información, hay que hacer una gran difusión en redes, hacer difusión en los medios de comunicación del gobierno y pedirles también a los articulistas, a los reporteros, a los medios en general, que le demos una difusión muy amplia porque es un beneficio para la sociedad colimense realmente. El precio de 1.250 pesos es algo muy atractivo para aquellos que por vez primera quieren hacer un testamento o que lo quisieran modificar, pues en este mes eso es de manera oportuna porque representa un ahorro muy importante para las familias del estado de Colima. Ahí vamos a hacer el compromiso para darle una muy amplia difusión al mes del testamento. No sé si alguien quiera hacer algún comentario más. Sí, Ismael. El propósito de toda campaña, en este caso muy especial, es el de la concientización de la comunidad, pero también es necesario que se tome en cuenta que la institución de notariedad es una institución seria y que el plazo que se está dando de un mes es precisamente para que se ajuste y se tenga conciencia de que se está llevando a cabo un programa con tiempos definidos. Y no esperar que se venga una prórroga para después acumular todo el trabajo de última hora en función de que siempre se han dado las prórrogas. Yo querría, en este caso, que se definiera muy bien que esta campaña se llevará a cabo precisamente en el mes de septiembre. Creo que es muy oportuno eso, hacer una campaña que se ajuste al tiempo del mes de septiembre, pero me gustó mucho el tema de la concientización. Y creo que aquí ya lo dijo el licenciado Ramón Pérez Díaz y los demás compañeros notarios que intervinieron, es darle certeza jurídica a la transmisión del patrimonio cuando una persona deja de existir. Y eso es darle seguridad a su familia, darle seguridad al patrimonio y evitar conflictos entre los familiares. Lo entendemos y vamos a hacer esa campaña con ese objetivo, no nada más dar a conocer el beneficio que van a tener las familias, sino que tomen conciencia de lo importante que es hacer el testamento. Creo que los medios de comunicación y el director de comunicación social nos va a ayudar mucho en este tema para hacer una campaña muy amplia, de una gran difusión. Si no hay otro tema... Si me permite nada más para ampliar un poco. A nivel nacional y sobre todo en el gremio notarial se utiliza mucho una expresión que de notaría abierta, juzgado, cerrado. Esta disposición testamentaria precisamente tiene esa característica. Cuando se otorga un testamento existe la posibilidad de que los tráficos se pueden llevar a nivel notarial, en sede notarial, como se le denomina, y evitar la tardanza que se da en los juzgados, desgraciadamente por la cantidad de asuntos que se tienen a nivel de los juzgados. Entonces, un trámite sucesorio testamentario ante una notaría es mucho más rápido que si fuera en un juzgado. Entonces, esta también es una posibilidad para que se pueda dar con una mayor agilidad. ¿Va a quedar homologado el atarito para todos los notarios o cada tipo de estudios? ¿Y cuál es el atarito? En el estado de Colima, 1,250 pesos. ¿Todos? Todos. ¿Los trámites son de un día, dos, cinco, no sé, horas? ¿Media hora, una hora? ¿En un día? Puede ser, todo depende de la cantidad de asuntos que se tengan en notaría, pero en principio puede tardar de uno a dos días. ¿Están preguntando si vale también para la circulación de los juzgados? No, esto es testamento. Es testamento. Pues nada más dejar patente el agradecimiento del gobernador Ignacio Peralta Sánchez al Colegio de Notarios y a cada uno de ustedes por este apoyo a la sociedad colimense. Muchas gracias. Gracias a los medios.